hola qué tal mis amigos los invito a un nuevo capítulo de todo lo que acontece en el mundo y más quédate hasta el final del vídeo para darte los detalles sáptenme en la siguiente marco de nuevo a 60 de la ilumina sáptenme en la siguiente dios santo tanto accidente sienten los bomberos cuerpo de bomberos dije sé hay una gente diosa aparentemente hay un muerto hay unos ahí tirados santo dios ese es el accidente antes de terminar con el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal le den like activen la campanita para que no te pierdas un capítulo más de todo lo que acontece sobre la farándula urbana y más bendiciones de próximo vídeo pero no te pierdas un capítulo más de todo lo que no te pierdas un capítulo más de todo lo que está